Música ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entras sombras y... ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tiene, seguro así lo ené. Si aún las aves tiene, seguro así lo ené. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuida de los aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Y en su palabra afiado, hago el dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y a todas sus bondades, me da sin limitar. Y a todas sus bondades, me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuida de los aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que a las sombras estoy. Más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, y caigo en ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuida de los aves, cuidará también de mí.